Oración de sanación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en cada nuevo día que vivo, Tu presencia me envuelve, me sana, me da vida, y mueve mi corazón a tener actos de amor puros con los demás. En Tu palabra siempre encuentro grandes lecciones de fe que me dejan admirado, por Tu grandeza y Tu sencillez. Quiero ser un instrumento Tuyo. Ayúdame a hacerte presente en mis situaciones diarias, a pertenecerme menos a mí mismo y a mis deseos, y pertenecerle más a Tu providencia. Tú muestras Tu amor por todos, en especial por los pequeños, los niños, les das prioridad porque Tu reino es de los que son como ellos, puros y nobles. Quiero acudir a Ti con una fe valiente pero sencilla como la de un niño. Estar seguro de que me escuchas y de que me ayudas en todo lo que necesito. Si hay algo que puedo hacer por los demás es orar. Confiado en esto te pido por mi familia, por los que aún tienen el corazón duro y no se abren a Tus maravillas. Quiero que me ayudes a sanar la dureza del corazón. Ten compasión de mí que he sufrido insultos y rechazos por tratar de acercar a los míos hacia Ti. Dame Tu gracia para mantenerme alejado de los vicios que dañan el alma y crean un abismo de distancia entre Tu amor y el mío. Confío en Ti. Amén. Amén.